La producción apícola está teniendo buenos resultados. Debido al buen invierno, este les ha generado buen rendimiento. Andan por los 20 kilos por colmena. Sin embargo, el viento les puede generar un poco de afectación, manifestó Martín Darío Matamoros, productor y miembro de la Asociación de Productores Nacionales de la Miel. Bueno, gracias a Dios en este año nos está yendo bien con la producción de miel porque primeramente tuvimos buen invierno y eso facilita a la reproducción de buenas floraciones, de la maleza que se reproduzca y hay buena floración, hay buena humedad y entonces los rendimientos son buenos en la producción de miel. Pero, por ejemplo, ahorita sí ya podemos decir que los rendimientos son buenos. Andamos en unos 20 kilos por colmena y eso anima bastante porque ya estamos a media cosecha y podemos llegar a los 35, que son las metas propuestas, a los 40 kilos por colmena. Bueno, ahorita prácticamente no manejo cómo están pagando los acopiadores, pero sí tiene una relación que los 300 kilos que tiene el barril andan por unos 650 dólares. A nivel nacional hasta el momento lo que hemos ido recuperando, cuánto es la producción o lo que sea la exportación, andan unas 400 toneladas de miel que se han ido a nivel nacional. ¿Cómo no? Claro, en la apicultura afecta mucho porque cuando ellas salen a pecorear y hay mucho viento, la mayor parte de las abejas mueren, las mata el viento porque se accidenta, pues pegan en los árboles y ya no regresan. Y según lo que tenemos en la apicultura es que cuando hay mucho viento, hay mucho invierno, ellas no salen a pecorear, entonces se quedan dentro de las colmenas y comienzan a alimentarse de lo que tienen, entonces hay una baja producción. Entonces cuando vamos a revisar las colmenas, ya las abejas se han comido lo que tienen, porque ya no llegan al campo a traer. Dijo que el consumo nacional ha incrementado a raíz de la pandemia. Ya el pueblo de Nicaragua está comenzando a consumir más miel, bueno, por un lado pues es lamentable aumentar el COVID, pero eso vino a aumentar la demanda de la miel y todo el mundo buscaba miel y todavía andan buscando la miel porque la necesitan para la medicina. Noticias 12, Darlen Tellez.